Me hubiera gustado mucho estar en Escocia, pero ha estado uno de los míos, que es casi lo mismo. 1 y 41 minutos desde la nada del misterio en la cadena SER, desde luego que con mucha ilusión y muchas ganas de hacer radio, hacía tiempo ya que sentíamos la necesidad de sentir, bueno, esta curiosa efervescencia del directo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker. Y para visitar, bueno, teníamos ganas ya de estar con todos los amigos, ¿no? Sí, ya teníamos muchas ganas de volver a pilotar esta nave. Y hay algunos de los fieles que nos saludan por esas vías de contacto. Que ya están abiertas. Claro que sí. Y es que dos meses se hace largo, ¿eh? Sin estar aquí con la familia milenaria. Ya teníamos un poco de mono. Claro que sí, un poco o mucho, porque de verdad que en este tiempo, que han seguido las investigaciones, las peripecias, las vivencias de todo tipo, la verdad, hay que ser sinceros, que hemos tenido muy cerca el latido de toda esa gente milenaria que ha estado ahí. Ha habido tiempo incluso para releer muchas de esas viejas cartas que habitualmente, pues no se puede hacer, por la vorágine de la televisión, la radio, todos lo sabéis. Y os aseguro que este verano hemos tenido una reconciliación con lo que significa la cantidad de gente que conectamos en este momento exacto las noches de los cines de semana. Y hemos tenido muchos encuentros, ¿verdad, Carmen? En lugares tan dispares como, no sé, una autopista, no sé, miles de sitios. Y la gente, con una sonrisa muy especial, decía, ¿cuándo vais a volver, no? A veces eso te ayuda mucho y te hace seguir adelante con toda la energía de este medio absolutamente mágico que es la radio. Y la radio es la SER. Y aquí tenemos un nivel de contacto muy directa que esta misma noche, no solo para darnos la bienvenida, sino para preguntar muchas cosas de esa tierra de ensueño que vamos a recorrer. Carmen, vías abiertas, la repetimos. Además, sí que es seguro que nuestros amigos, que son grandes amantes de esos misterios, muchos de ellos han estado por Escocia y nos pueden contar sus propias vivencias. Hay dos vías de contacto, vamos a repetirlas, ya sabéis que están abiertas durante toda la semana. La primera es a través del correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y, como no, nuestra vía más directa 7640, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes, vuestras vivencias. Y cuando se lo no hay 44, tengo que decir que tenemos el orgullo de iniciar este viaje con la nave realmente al completo. Con Carlos Cala, nuestro compañero, que se va a incorporar después también, ¿no?, de unos meses de diversos pequeños sobresaltos que, desde luego, ya están superados. Estará con nosotros. También, Teo Rodríguez, como no, don Alberto Granados, que va a ocupar también otra posición muy curiosa, ¿verdad, Carmen? En la nave del misterio. Vamos a tener un Alberto... No sé, no sé. Alberto Espectral, lo llamaría yo. Sí, sí, Alberto Espectral. Siempre él ha sido un poco Espectral, pero esta vez más. Y, además, vamos a disfrutar mucho con él. Por supuesto, todo el equipo de reporteros de esta gran familia iremos mañana presentando novedades y también, por supuesto, cómo no, el gran maestro Juanma Frasquet, que hace que esta nave ahora mismo esté casi, casi entre España y Escocia, ¿no?, viajando con las músicas. Como siempre lo digo, Juanma Frasquet es un honor y un placer hacer el programa contigo. Y hay que presentar, yo creo, con la joven promesa que se incorpora a la nave milenaria, al que deseamos toda la suerte del mundo y que, desde luego, está ya trabajando y de lo lindo, nuestro compañero Carlos Largo, que está ahí, que va a ser el productor de Milenio 3. ¿Estamos todos? No. Quedaba... Quedaba Luis Álvarez, ¿eh?, que está por aquí. Luis, buenas noches. Buenas noches. Acabamos de llegar de Escocia, prácticamente. Acabamos de aterrizar y sin maletas. Bueno, eso ya sabes cómo está. Gracias. Cómo está hoy la vida. Vamos a ver, esta sintonía que estás escuchando de fondo que pone Juanma, imagino que te reconcilia un poco o te vuelve a situar en pasajes y lugares que acabas de pisar, que acabas de hollar, prácticamente. Tenemos todos el arquetipo de Escocia como lugar añejo, antiguo, donde las historias de fantasmas se confunden con la realidad, ¿cierto o no? Pues cierto, porque es un país maravilloso, con una gente muy, muy parecida a nosotros, muy parecida también a los irlandeses, con un gran sentido lo trascendente, con una raigambre cultural tremenda, anclada en muchos casos en lo celta, ¿no? Todos hablaban antes de la historia de Escocia, pero sobre todo con un montón de castillos, sí que eran unos paisajes brumosos con castillos a centenares por las carreteras. Hemos tenido el gran privilegio de bajar, además, desde las Highlands hasta Edimburgo en coche, que es una situación un tanto extraña siendo europeo. ¿Por qué? Pues porque por allí conducen al revés. Y de verdad que es complicado. Sin embargo, claro, puedes disfrutar de un paisaje maravilloso, ¿no? Y nosotros hemos tenido ese privilegio, no solo de ver esos castillos desde lejos en coche, sino de visitar alguno de los enclaves más mágicos, entre ellos Roslyn Chapel, la capilla de Roslyn, aquella en la que terminaba la película del Código Da Vinci, que tantos ríos de tinta trajo, ¿no? Sí, señor, y además que estén muy atentos los amigos de Milenio 3, porque vamos a escuchar unas músicas muy especiales que tienen que ver con la Roslyn Chapel, ese lugar que se hizo famoso, ¿no?, por el Código Da Vinci. Sonidos, como tú decías, que interesantes de lo trascendente, ¿no? Un pueblo que todavía ha mantenido por su historia, recordábamos esos pictos, que me los imagino, tenemos la imagen de Breivhard, gente que se pintaba la cara, pero antiguamente, hace tantos siglos, los pictos debían causar el temor, ¿no?, en las tropas romanas. Un pueblo muy pegado a la naturaleza, como otros que tú has conocido viajando para contar el misterio, y me confesabas, Luis, que incluso, hay que decirlo, en algunos de estos lugares, tú, que estás acostumbrado absolutamente a todo, has pasado miedo. O sea, te has reconciliado también con ese miedo ancestral que se vive en algunos de estos sitios, y que no es leyenda, que no es agasajo para turistas, sino que parece que hay cosas. Sí, por supuesto, es algo que sucede siempre que viajas, en este caso ha habido de todo, ha habido de todo, cuando digo de todo, ha sido desde la... ha sido en parte un viaje maldito, fíjate, Iker, porque ha pasado de todo, es decir, hemos tenido que sobreponernos todo el equipo, un equipo maravilloso, además, hemos tenido que sobreponernos a un montón de adversidades, pero al final hemos vuelto con cinco grandes temas, ¿no?, que eso es lo que importa, y sí que hemos sentido cosas muy especiales. Hablábamos hace un momento de Roslyn Chapel, es un lugar mágico, maravilloso, al que, por supuesto, que invito a todo el mundo a que vaya, porque es increíble introducirse dentro. Nosotros tuvimos el gran privilegio, Iker, previo pago, evidentemente, de estar durante cuatro horas allí dentro, solos, con la puerta cerrada... Con esos templarios terribles que custodian el lugar, ¿no? Apagamos las luces y encendimos las velas, que están por todas partes. Tenemos unas imágenes grabadas espeluznantes, porque es un lugar mágico en el sentido... Bueno, se ha hablado mucho de Roslyn Chapel, ¿no?, pero posiblemente sea una Biblia esculpida en piedra, y, bueno, pues, no sé, Iker, hemos visitado en muchas ocasiones con el programa, con Milenio IV, con Cuarto Milenio, con Milenio III, ciertas iglesias con cierta simbología, alguna de ellas muy cerca de tu tierra, tenemos, por ejemplo, en San Vicentejo, muy cerca de Ochate, una de ellas, y, claro, pues uno ve piedras, ve símbolos que no conoce bien, llama a Cardero, a José Luis Cardero, para intentar interpretarlas, y, bueno, pues más o menos se quedó uno sorprendido por ese mensaje, pero es que Roslyn está absolutamente lleno de mensajes. Es cierto, y me lo vas a dejar que luego lo contemos en la segunda hora, que la capilla de Roslyn, esa célebre capilla que interconecta historias sobre la sangre sagrada, sobre los templarios, se ha trasladado al pergamino y a la música, concretamente, a la partitura, y ha surgido algo. Luego lo vamos a escuchar, pero antes, me vais a permitir que nos pongamos un poco más serios en el asunto de lo un poco dramático, porque yo cuando sabía que Luis viajaba hacia Escocia, tenía un interés especial en un lugar que incluso algunos grupos de parapsicólogos visitaron en varias ocasiones. Algunos hablaban de la cara B de Edimburgo, ni más ni menos que Edimburgo, la capital. Otros hablaban incluso, ¿verdad, Carmen?, de catacumbas. Claro, enseguida nos imaginamos como las de Roma, las de Palermo, tantos sitios, pero estas eran distintas. Es más, tengo algún documento que habla que, precisamente, hasta hace bien poco, hasta 1901, Andrew Chesney fue el último superviviente de lo que se llamó Barrio de Mary King. Un barrio que, a quien lo ha visitado, le ha dejado impresiones diversas. Pero parece ser, se habla, yo no sé cuánto y de verdad, o no, en la historia de ese barrio, de una especie de lugar que quedó aprisionado, bajo tierra, todo con hermetismo, con cerraduras, con herrumbre, y se habla de la peste. Una vez más, en Europa, en la vieja Europa, el caballo y la calavera con la capa, vagando y segando de vidas, y dicen incluso que mucha gente murió allí. Desde entonces es uno de los lugares predilectos para las historias de fantasmas en Escocia. Yo recuerdo de algún libraco antiguo de Il Giornale dei Misteri, italiano, algunas fotos en blanco y negro, de unas callejuelas, con una luz como de mina, mortecina, casas donde todavía tenían las cerraduras, por dentro todavía se veían algunos muebles, era una ciudad completamente fantasmal, como el negativo de una ciudad vacía, y donde se hablaba de maleantes, se hablaba de invocaciones al demonio, se hablaba de magia, se hablaba de reyertas entre personas que, bueno, dejaban ahí como un pozo todavía cortante de dolor. Hemos hablado, antes de que nos cuente personalmente Luis, su aventura en esa Escocia subterránea, con nuestra amiga Sol Blanco Soler, ya sabéis, por supuesto, la fotógrafa, integrante periodista del equipo, del grupo Epta, donde están varios físicos, geólogos y sensitivos. Estuvieron allí. En esa ciudad, Mary King parece que era una de las mujeres más célebres y que además poseía varias viviendas. ¿Se habla de espectros en esta zona? Las crónicas hablan de espectros vagando por esta ciudad sellada, ciudad cerrada, ciudad herméticamente convertida en una especie de zulo viviente, desde 1685. Claro, algunos dirán, bueno, es que en Escocia casi todo se convierte en leyenda. ¿Qué hay de verdad? Me gustaría que Sol nos diera paso a qué es este lugar, para ir recorriéndolo con Luis Álvarez. En aquella época, la única manera que había de erradicar una peste era o quemando el lugar o bien aislando en una especie de gueto a los enfermos. Nosotros sospechamos por la visita que hicimos que esa ciudad, ese barrio, lo que hizo, lo que pasó fue que lo sellaron. Lo sellaron dejando a los enfermos dentro para que no pudieran contaminar al resto de la población de Edimburgo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo los escoceses o el gobierno del Reino Unido pues construyó encima de ese barrio. Y hoy ese barrio subterráneo está justo debajo del parlamento de la ciudad. Lo estamos viendo prácticamente, Luis, ¿cómo es? Mary King's Clothes. Sí, hay que decir que los Clothes, porque es una zona, esta zona de Edimburgo es la calle principal, ha dicho Sol Blanco, muy bien que está al lado de la Royal Mile, precisamente debajo de la Royal Mile, que ese parlamento es donde está este Mary King's Clothes. Los Clothes son una especie de patios traseros, de callejuelas traseras, de cualquier calle. En Londres hay unos cuantos también, pero en este caso en Edimburgo el que nos concierne es este, el de Mary King's, y es una ciudad subterránea, tampoco es demasiado grande, o quizá lo tengan tapiado en algunos de sus tramos. Pero cuando uno entra ahí, a través de una puerta normal, hoy día es un museo, se da cuenta de que es como una especie de edificación en varias plantas, plantas subterráneas, que se fueron construyendo por una razón muy sencilla. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVI. Había una población en Edimburgo, quizá había demasiada población, digamos, entonces no hubo más remedio que construir por encima una planta sobre otra para llegar a albergar a tanta gente. En el callejón, en los callejones estrechos de Mary King's, que es prácticamente un laberinto, un laberinto que además apesta en el interior, pero además fíjate Iker, porque apesta a los orines de los caballos que estaban allí dentro aún todavía hoy, un siglo después, más de un siglo después de que fuera cerrado. Y bueno, pues efectivamente allí vivía mucha gente. Se llegaron a contar incluso, no recuerdo bien, pero creo que eran centenares de familias viviendo en este lugar, hacinadas en condiciones infrahumanas. Había incluso un mercado. Uno cuando va por aquellas callejuelas, con esa luz, como bien habías dicho, de mina, no se puede imaginar cómo podía haber tantos puestos alrededor de una calle tan estrecha vendiendo cualquier tipo de cosa. No hablemos ni mucho menos ya, claro, de la prostitución, del alcoholismo y de todos esos problemas derivados, así como de las ratas, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, un lugar sinceramente infernal que lo imaginamos casi pues como esos guetos de la revolución industrial, más antiguo todavía. ¿Y por qué se relaciona con espectros desde siempre? Es un poco la incógnita que tenemos de este lugar, ¿no? Porque lugares así en el Reino Unido ha habido muchos. Sí, siempre que hay una historia, y además lo sabes bien Iker, lo saben seguramente los oyentes también porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es que siempre que hay una historia dramática en cualquier lugar, es como si el lugar se quedara impregnado de ese drama. Y muchas veces como una especie de proyección que no se sabe muy bien cómo ni por qué se desencadena, se observan espectros que vienen del pasado, ¿no? Que se aparecen y que vuelven quizá para decirnos aquí estamos, ¿no? ¿Se puede vivir allí? ¿Se puede habitar ese lugar o está completamente aislado? Yo diría que sería imposible vivir allí, pero por la sensación claustrofóbica que debe de ser estar debajo de tierra tantos metros, porque son varias plantas, y sobre todo por ese olor pestilente, por ese aire enrarecido que no circula, ¿no?, por esas calles. Claro, estamos hablando de que está deshabitado, no quiero ni imaginar en un siglo en el que ni mucho menos eso de la ducha era algo habitual, y ni mucho menos, y esto es importante también, había baños, Iker. El laberinto escocés, Carmen, tenías en la pantalla mientras recibimos cientos de mensajes, de verdad, muchísimas gracias por las palabras que nos llegan al 7640. Hay imágenes, porque hay sitios, claro, donde recogen fotografías que desde luego, yo no sé si están hechas muy sui generis para generar terror, pero desde luego son de película de terror. Sí, son como pasadizos. Además creo que hay recreados con personajes, no sé si de cera, algunas de las historias que se pudieron vivir en esas catacumbas macabras. Sí, hay un asesinato del siglo XVI que está recreado. Lo que pasa es que esto es muy británico, que no se me enfade ningún escocés, porque al decir que es muy inglés, lo mismo se enfada. Ellos son absolutamente anti-británicos en ese sentido, anti-ingleses, pero qué duda cabe que es algo que les da muchísimo amor, mucha atracción. Les gusta. Les encanta. Mira, hay algunos datos que hablan, por ejemplo, de un procurador... A veces está bien que recreen las historias, que nosotros muchas veces dejamos olvidados los lugares donde se podían hacer verdaderos museos del misterio. Y que es parte de la historia. Por ejemplo, Thomas Colhart se mudó allí, al barrio de Mary King, en 1685. Dicen que lo primero que vio, le entraron a una de esas pequeñas casuchas claustrofóbricas, fue la cabeza de un anciano, flotando, ¿no? Y ahí empezó la fama. Y luego había, al parecer, la imagen de una niña con una muñeca, e incluso de un niño con un perro. Nos lo cuenta Sol Blanco Soler, recordando, que me la estoy imaginando, la noche con el equipo de investigación de la Sociedad de Parapsicología de Escocia. Nosotros estuvimos allí, precisamente acompañados por los miembros de la Sociedad Escocesa de Parapsicología, entre los cuales había sensitivos. Claro, un sensitivo entra en ese lugar y o bien reproduce todo lo que ocurrió allí, o puede percibir, pues, entiéndeme, pues a lo mejor algún fantasma, algún remanente de algún personaje que queda allí. Uno es una niña con una muñequita en el bracito caído, arrastrando la muñeca. Otros ven a otro niño con un perrito y, bueno, pues supongo que la sensibilidad de las personas, al ser tan variada, cuanta más sensibilidad tengas, mayor capacidad tienes para decodificar esa información. Pues ahora mismo es que me estoy imaginando, vagando por esas callejuelas muy estrechas que podemos ver, y en muchas ocasiones, cuando vemos una imagen de una fotografía real, todo lo que estaba contando Luis y lo que estaba contando en el fondo la radio, se nos viene un poco abajo porque no es tanto como pensábamos. Caramba, por lo menos en las fotos, yo creo que es casi más de lo que pensábamos, ¿eh? Sí, impresiona, sobre todo por algunas de las escenas recreadas de la peste, de la gente muriendo en las calles. Yo no sé si es real o no, en el sentido de que yo había hablado con Sol antes de ir para allá, ella es una fuente importantísima de este programa, y, bueno, cuando yo entrevisté allí a los responsables... Ella habla incluso, no solo de peste, perdóname Luis, sino de que cerraron, porque hay zonas que son puertas que se cierran, a esa gente para morir. Sí, mira, es muy posible que lo sellaran, pero por una mera cuestión de escala social, ¿no? Todos los que estén aquí debajo son escoria, no queremos que estén arriba. Pero eran barrios cerrados, que tú tienes que pasar por una puerta con cerrojo para salir a otro barrio. Sí, lo que sucede es que se cree que la gente aquejada de peste, si bien no era mandada a ciertos divertículos de este lugar, era enviada a las afueras de Escocia, a las afueras de Edimburgo, mejor dicho, a una ciudad. Se cree que hay algunas habitaciones donde la gente pudo estar allí pasando la cuarentena a algunos lugares cerrados. Y sí que hay una recreación que recuerdo ahora de un médico además embozado en una especie de capa de cuero, que era la única manera que ellos creían de evitar que esas pulgas que andaban pulvorando por las ratas que estaban por todas partes pudieran picarte y contagiarte la peste, que era la vía de transmisión allá por 1644. La peste bubónica. Vamos a seguir hablando de la Escocia subterránea, vamos a viajar a la capilla de Roslyn, vamos a viajar, por supuesto, nos daremos un garbeo por el lago Ness y por otras historias que a Luis le han dejado la carne un poco de gallina. Como decíamos antes, la suerte que uno tiene pues es que, como les pasarán muchos amigos con la radio, viene Luis y nos lo cuenta como si lo estuviéramos viendo. Ahora es el momento de las noticias con nuestro compañero David Martos. David, todo tuyo. Soledad, color como gris con herrumbre, silencio, eco de nuestras pisadas y sobre todo podías perfectamente reconstruir la tragedia que tuvo que ocurrir ahí abajo pues hace cientos de años. Dos y siete minutos. Milenio III que ha regresado en directo para una emocionante, en realidad, séptima temporada, parece mentira, pero aquí estamos, séptima temporada para vivir la radio y las emociones con todos vosotros, amigos. Hablábamos con Sol Blanco Soler, esta era su voz, hablando de su personal experiencia en ese lugar hermético, Mary King, el barrio de Mary King Close, que además, al margen de ese entorno fabril, grisáceo, de hacinamiento, estamos viendo, imagino, otro de los magistrales reportajes de nuestro compañero Luis Álvarez, aquella búsqueda de Jack el Destripador en el lugar de los hechos que hizo hace casi un año. Bueno, pues es ambiente, Un poquito antes, pero es ambiente. La diferencia es que aquí se acopla a lo sobrenatural, esa sensación que viene de lo más remoto del hombre, el lugar donde hay dolor sobre dolor, parece que algo se queda y solo algunos parece que pueden ver ese algo que desde luego al resto de seres racionales se nos escapa. Es más, la última experiencia parece que es de un parapsicólogo japonés, desde luego que oyendo parapsicólogo japonés yo pondría comillas ahí grandes, pero que hablaba de que había registrado voces y elementos de alguien que se identificaba como que allí vivió en 1644. Esto con mucha prudencia, pero lo que tenemos ahora es las sensaciones de los parapsicólogos más honestos como es el caso de Sol Blanco Solero del grupo de investigación y también de reporteros como Luis. Un niño con un perro y una niña con una muñeca que muchos dicen haber visto parece iconografía popular, parece arquetipo, parece elemento bueno, que se ha repetido en tantas veces, que nos da miedo y nos da desamparo. Pero hay una historia sobre estos dos sucesos, ¿no? Sí, parece que ser, quizás sea la prueba más importante que tengamos sobre este lugar, un lugar del que hay que decir además, Iker, que son pasillos laberínticos con casas a los lados. Quizás se me hubiera olvidado, se me ha olvidado decirlo al principio, no son casas de verdad. Tú puedes abrir la puerta y entrar en una casa en la que hasta hace 100 años ¿Y qué hay dentro? Pues una casa que conserva pues a veces hasta los objetos, que es una cosa que te deja alucinado. Fíjate, además, es una cosa curiosa, hasta el hollín de las paredes de haber encendido fuego dentro y de hacer así con el dedo y llevártelo y decir, impresionante, ¿no? O sea, que la vida de los que estuvieron allí hasta que se fueron y la pregunta es por qué se fueron. Hay un momento, lo leíamos que en 1901 un hombre que tenía una tienda de sierras es el último que es expulsado de lo que llamaban barrio de los apestados. Que no se quería ir, por cierto. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué en 1901 se acaba yendo la gente o la acaban echando? Pues esto imagino, Iker, que es igual que cuando un abuelillo en su casa del pueblo le dicen que se vaya y dice que no. Porque está tan apegado a ese lugar que está bajo tierra que es casi, pues diríamos, como su vida, ¿no? Hoy no podríamos entenderlo porque vivimos en un mundo completamente distinto con un montón de comodidades. Pero cuando alguien reduce el umbral de sus necesidades hasta el mínimo y se da cuenta que no necesita nada más, pues cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es la historia de estos dos supuestos espectros, Luis? Bueno, en este caso estaríamos hablando del fantasma de Andrew, que es este hombre que vivía en esta casa que comento que fue el último habitante que en 1901 fue evacuado de allí. Hay incluso fotografías de lo que pudo ser el último habitante. De la recreación. Míralo. Con todas las sierras que fabricaba colgadas de los techos. Es que lo que no sabía es que yo tenía entendido que este hombre fue el último habitante físico, ¿no?, en irse de allí, pero que también él tiene su historia fantasmagórica. Sí, él tiene su historia personal y su historia fantasmal, porque, y esto es importante, decía antes de esta intervención, y es que son precisamente los visitantes, no sabemos muy bien si motivados quizá por este sitio, ¿no?, tan tenebroso, son los visitantes los que describen estas apariciones. Pero no solo los visitantes, Iker, también los que trabajan allí. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los que hacen de actores, ¿no?, que hacen esa especie de performance que te van guiando por los túneles y te van representando magistralmente cómo debió ser aquello, en un tono casi poético o lírico, ¿no?, y comentaba que cuando andan solos haciendo el turno ya casi de tarde-noche cerrando las puertas, las últimas puertas quizá de este extraño lugar, comentan haber sentido muchas veces presencias detrás o ver pasar por entre las puertas figuras, ¿pero qué figuras? La de Andrew, que es la de este anciano que fue el último habitante, que parece que está aferrado a ese lugar con mucha fuerza y el de una niña con una muñeca, que fíjate, porque esto sí que te pone los pelos de punta, cuando entras en la casa donde debió de vivir esta niña, si es que realmente existió, porque quizá en algunos casos le puedan echar mucho teatro, pero parece ser que está medio demostrado que sí que pudo existir allí una familia con una niña pequeña y es curioso porque dicen que se aparece con una muñeca y quizá para de alguna manera invocar, no invocar, pero sí como para que su espíritu esté tranquilo, hay una costumbre extraña y es que han ido almacenando muñecas y muñecas y centenares de muñecas que todos los niños que van por allí con sus padres dejan como una especie de plegaria quizá a que esa niña algún día alcance pues no sé si el cielo, la luz o lo que sea, y allí están las muñecas y allí están en una chimenea con un montón de monedas 2 y 13, otra de esas imágenes, de esas postales mentales que las radios son capaces de recrear, es capaz de recrear, yo me estoy imaginando una historia de fantasmas, Luis, para cerrar un poco las puertas, los portalones de Mary King porque otros lugares de Escocia nos reclaman, pero me estoy imaginando, fíjate, las escenas de ese hombre, de ese hombre que fabricaba sierras, sus últimos meses de vida, cuando él quizá tenía que desplazarse solo por ese barrio con esas luces, con esas casas donde ya no había lamentos o se escuchaban todavía algunos lamentos del pasado, pero con ese barrio que ya estaba muerto, esa ciudad muerta y él solo acudiendo a su trabajo o apagando la luz, si es que la tenía, de su dormitorio, el último habitante de la cara oculta de Edimburgo. Yo creo que hay que salir un poco a la superficie antes de poner el siguiente punto de vida en el mapa en Roslin, capilla misteriosa en la historia donde los haya, cambiamos de tercero totalmente, si me gustaría saber porque bueno, están, venga a escribir los amigos al 7640 y también hay que escuchar su voz. Pues Marilodes de Mazarrón por ejemplo nos dice bienvenidos a todo el equipo, que larga se ha hecho la espera, gracias por elegir a Escocia, es el lugar más mágico y enigmático del mundo. Soy de Madrid pero estuve viviendo dos años en Escocia, con 11 años en un pueblo precioso que se llama Kiev en la zona de Pet, aún ahora más o menos de Edimburgo. Otro amigo, Marc, que también estuvo viviendo en Escocia, en Aberdeen, había un montón de historias y no me extraña por el misticismo de ese país. Estuvimos este verano en Escocia, nos dicen otros amigos y nos contaron que en el castillo de Elian Donan hay un fantasma español llamado Carlos, viene de las guerras Jacobitas, nos dicen David y Ana. Soy gaitero y amo Escocia y todo lo que hay en ella. ¿Sabríais decirme cuál es la equivalente de la banshee irlandesa? Gracias por volver a las ondas. Las criaturas espectrales, digamos de alguna forma, que también existen en todo el rico folclore irlandés. Las buenas y las malas. Claro, y es que en Escocia, vamos a ir repasándolo, hay varias de este tipo, varias entidades en las que se cree. Una de las más terribles, que yo recuerdo que de niño me hizo pasar noches de insomnio, la historia del... No sé si te han contado por ahí la historia del kelpie. ¿Te la han contado a ti Luis o no? Me la han contado y casi lo vimos. Ah, claro, claro, claro. Bueno, sé de algún antropólogo o doctor en la antropología que llamó al kelpie en mitad de la noche. Algunos lo pintaban como una especie de pequeño caballo, ¿no? Que contaba que arrastraba a los niños a los lagos. Los lagos, que desde luego son otro emblema de Escocia. Mira, eso también nos lo dicen. Se os echaba de menos. Escocia, qué gran país. Patria de Nessie, las Turias de Inglaterra. Ojalá vengáis a Gijón, nos dicen Ibar, Andrea y Mariano, que nos escriben desde esa preciosa ciudad de Gijón. Gabón, Iker y Carmen, en gran país Escocia. Tú lo has dicho. ¿Me podríais decir cuál es la canción que tenéis de fondo, por favor? Bueno, hay muchísima gente que nos pregunta la canción con la que hemos abierto esta nueva temporada. Hay cosas que estábamos Juanma y yo dándole vueltas y la teníamos claro. Que esa canción, que a veces tampoco una canción, no sabes por qué, esa es el misterio y la magia, te toca la fibra sensible y yo hago experimentos de este tipo, hacemos, ¿verdad Juanma? en el programa y de inmediato, ¿por qué algunas canciones tienen eso y otras no? Pues no lo sabemos. Pero al final volveremos a poner esa canción, Juanma, y diremos el título para que la gente, es difícil de encontrar, eso sí, son las pequeñas joyas que tenemos por aquí, pero que seguro hoy en día se pueden buscar. Y ahora hablando de música, ¿qué os parece, Carmen, Luis, si cambiamos el tono? Juanma tiene unas músicas grabadas y establecidas sobre la Capilla Roslin. Claro, Capilla Roslin, Código Da Vinci, ni más ni menos, epicentro de la historia de la sangre real, templarios, masones, el linaje sagrado de Cristo, o sea, todo junto, evidentemente, en una trama de novela, pero que nos demuestra que hay algo sorprendente. Primeros datos, esta música tiene que ver con Roslin y vamos a intentar saber por qué. ¿Qué sabemos antes de que Luis nos cuente el viaje de las sensaciones de ese lugar que hoy es famoso en el mundo, que está atestado de gente y quiere saber por qué el Código Da Vinci tiene que ver con eso? Mira, lo primero vamos a ver lo que significa Roslin, que quiere decir la colina junto al agua. Allí hay una serie de edificaciones, no solamente la capilla, sino también el antiguo castillo y a toda esa zona se la conocía como la colina que había junto al agua. En la antigüedad, además, se llamaba la colegiata de San Mateo y ya era un lugar de cierto culto y peregrinación. Se comienza a construir en 1440 y tarda 41 años en estar totalmente acabada debido a la dificultad que hallaron los constructores en tallar cada uno de los ornamentos que hoy podemos contemplar. Hay escenas bíblicas y también todo tipo de simbología masónica y pagana. La capilla se sostiene sobre 14 pilares, entre los que destaca sobre todo el pilar del aprendiz. Hay una leyenda preciosa sobre ese pilar y es que el cantero que se ocupaba de esculpir la piedra del templo pide permiso a Sir William Sinclair, que es el que manda construir esa capilla. Dice que quiere viajar a Roma y poder contemplar in situ la columna que quiere imitar para hacerla luego en Rosling. Como los meses pasaban y no se tenían noticias de ese maestro, Sinclair comienza a ponerse nervioso y a buscar un nuevo cantero. Ante él se presenta un joven aprendiz que asegura haber soñado la columna que debía tallar. Sinclair le dice que bien que se ponga a hacerlo y que si queda mal pues que en todo caso que no la pondrían. Cuando empieza a tallarla él va rememorando el sueño que tiene y hace un pilar de singular belleza. Dice que es inimitable. Pero cuando llega al cantero el maestro que regresa de Roma ve que su aprendiz había realizado tan majestuosa obra y se llena de ira. Es entonces cuando sin pensárselo dos veces coge uno de los mazos que utilizaban para tallar y le da un fuerte golpe en la cabeza. El joven inmediatamente cae muerto, desplomado. Hay muchas historias en torno a esta capilla. Algunos investigadores dicen que bajo sus cimientos pues se esconden desde tesoros de valor incalculable pasando por la cabeza momificada de Juan el Bautista hasta llegar a decir que allí se guarda el cuerpo de Cristo. Tal vez por ello es conocido por muchos como el templo de los mil enigmas. Sí se sabe que hay una cripta donde descansan los cuerpos de la familia Sinclair cuyos guerreros permanecen según cuenta la historia enterrados aún portando sus armaduras. Qué bonito viaje. Capilla Roslin la tenemos ya visualizándola y Juan me pone esta música por algo. Luis, tú has traído en tu equipaje más o menos extraviado sí que has podido recuperar unas grabaciones estas que estamos escuchando que tienen que ver con Roslin y tienen que ver con una historia alucinante de hasta qué punto la música es mágica e intenta recuperar claves que no entendemos de un sitio tan singular y tan antiguo. ¿Cuál es la historia de esta música que ahora mismo estamos escuchando? Pues es la historia de un padre y un hijo de Stuart y de Thomas Mitchell que es un reputado músico británico ya a 25 años y que es nada más y nada menos que volcado en el estudio del sonido y en un proyecto muy muy ambicioso y es que en el ábside de la capilla de Roslin que está absolutamente granado de figuras elementos labrados es alucinante es increíble es un código realmente sin descifrar yo diría que es que será prácticamente imposible descifrarlo jamás porque desde que entras por la fachada por la puerta principal es que da igual el sitio que visites de Roslin incluso hoy día se puede visitar por el aire porque está con andamiajes rodeando toda la capilla y con un tejado porque la están restaurando y es que incluso si te asomas por detrás de los pináculos que también sigue habiendo símbolos es decir es como una especie de sudoku gigantesco es una absoluta locura y este hombre Thomas Mitchell lleva analizando con su hijo desde hace bastantes años como decíamos además Luis hay que decir que aparte de músico y de experto en música que su hijo es pianista él es experto en decodificar códigos que es muy interesante sí precisamente descifraba códigos en la Royal Air Force y lleva 25 años estudiando cada uno de los elementos o sea un decodificador militar la mezcla es un músico y un hombre que descifra lenguajes militares casi nada él decía que veía marcas fíjate que mejor que él para meterse ahí dentro nosotros los últimos cuatro horas salimos con dolor de cabeza de ver tantos mensajes yo intentaba de alguna manera intentar descifrar algo porque siempre estas piedras tienen un principio y un final hay una piedra que te indica un inicio te indica un periodo un estado quizá mental un estado emocional que termina derivando en otro quizá al final de la iglesia pero es que siempre hay como un recorrido suele haber en estas iglesias iniciáticas un inicio que puede ser la entrada o no una transformación del individuo que crece espiritualmente y un final de ese viaje pero Rosling no es fácil de verlo efectivamente no es fácil de verlo porque el mensaje se entrecruza millones de veces con otros mensajes que a su vez se van cruzando con otros que a su vez se van cruzando con otros y esta música por lo tanto es la según parece la transpolación de algunos de los elementos de Rosling trasladados como decíamos antes a una partitura digamos que hay unos cubitos en el ábside que tienen una especie de marcas pues bien este hombre como decía Carmen es experto en desencriptar mensajes y además es un músico reputado con lo cual estudiando esos mensajes cuidadosamente y anotándolos descubrió que componían una especie de sinfonía sagrada de acuerdo o sea esto que está sonando ahora mismo vamos un momento en silencio por favor porque esto es simplificándolo todo claro hay una partitura escrita en la roca antiguamente de alguna forma alguien ha visto elementos que componen una escala musical trasladándolo a los instrumentos de hoy en día porque esto claro está grabado en la piedra por alguien hace muchos siglos cuidado han utilizado instrumentos de 1400 han intentado recrear este sonido con instrumentos de 1400 con el sistema no sé muy bien como sería pero sé que las partituras de entonces no eran igual que las de ahora es decir se han basado en todo lo que han podido siguen un sistema de composición antiguo conocido como pautas charlin es un músico el que inventó estas pautas y siguiendo esas 1213 213 cajas que son los símbolos con los que ellos han compuesto estas músicas pues han logrado sacar una partitura antigua como medieval a mi no me digáis que esto no es maravilloso o sea 213 símbolos en piedra de alguna forma códigos en piedra que un decodificador militar y un músico pasan el papel utilizan los instrumentos para imaginar por lo tanto lo que podía sonar hace 6 siglos en ese sitio lleno de misterios con unas familias entrelazadas y un sitio clave para entender quizá gran parte de los enigmas de la cultura europea y lo han llamado motete de Rosling motete de Rosling pero es que hay algo más Iker que esto es casi lo que ya uno le pone los pelos de punta siempre se ha sabido que la música era un vehículo para alcanzar el otro lado para alcanzar un estado alterado de conciencia y en este caso esta música lo que se comenta lo que se comenta no creo que se pueda confirmar nunca es que el mensaje en las piedras en estos cubos está perdido está roto faltan dos o tres piedras por ahí en este ábside para cerrar la pieza para cerrar la pieza si se llegara a completar se abriría según comentan digo una puerta dimensional que yo intuyo que no es eso que pensamos todos una especie de puerta que se abre aquí aquí mismo por la que podemos atravesar sino que es una especie de estadio mental comentan incluso que podría alcanzarnos o llevarnos al otro lado pero un otro lado muy negativo al otro lado nos pondría en contacto directamente con el demonio un fin del mundo han hablado también que son las puertas al fin del mundo o sea una composición esto es solamente una pequeña parte de Roslin un fragmento de una de las zonas de Roslin es pasado a música quizás sea el final del viaje de ese peregrino de alguna forma quiere transformar su vida ampliar el conocimiento y suena exactamente podía sonar en aquel lugar hace tanto tiempo así la música sin duda como vehículo verdad compañeros para tocar otros mundos intangibles sin duda yo creo que el arte el arte más o de los artes más sensibles y que nos cambian radicalmente lo vemos y lo vivimos cada semana en este programa el estado de ánimo la forma de ver las cosas simplemente un cambio en la música bueno y me imagino que Luis vería las mazorcas de maíz que hay talladas en muchos de los capiteles y de las paredes y que tienen su misterio claro así quizás digamos que es el gran problema el gran problema para la historia esas mazorcas de maíz que hacen ahí cuando todavía América no había sido descubierta y esto ya se había construido pues se piensa que efectivamente estos caballeros templarios pudieron viajar a América por primera vez y bueno pues dejar parte de su conocimiento porque es que la historia de Roslyn Iker es una historia aún más curiosa pues no sé si sabéis que cuando los templarios salen de Francia perseguidos salen con cuatro carros cargados de no se sabe muy bien qué y lo llevan precisamente ahí a Roslyn lo dejan en algunos lugares de la cristiandad más sagrados una parte del llamado tesoro templario que han buscado todas las culturas de todos los tiempos desde entonces entre ellos el Grial que es por eso por lo que el código da Vinci hace alusión al final haciéndose un grandísimo lío macabeo en la película el libro no lo sé porque sigo sin leerlo y no lo leeré sobre todo porque es una novela se puede hacer el lío que quiera claro y que ha traído tanta cola y tantos ríos de tinta pero en cualquier caso es mi impresión personal al entrar allí primero es de estar en un lugar santo en un lugar sagrado un lugar que para mí nunca había tenido una experiencia así mira que entró en catedrales ojo Roslyn es muy pequeño además se cree que era un proyecto bueno se sabe mejor dicho que era un proyecto mucho más grande que se quedó en eso y así cree como si hubieran tenido muy poco tiempo y quizá no tanto dinero para construir en piedra aquel conocimiento sagrado que querían que no se perdiera y que solo podrán leer algunos iniciados imagino y que solo podrán leer algunos iniciados porque es el mensaje en piedra que no es que esté escrito en ningún libro es que tienes que estar allí y quizá haber sido tú un iniciado o iniciarte y entrar allí para comprenderlo mazocas de maíz antes del descubrimiento de América restos de los templarios que tenían grandes tesoros y se les llamó dueños de Europa hasta que realmente la iglesia se contrapone a su poder esos templarios que para algunos llevaban un secreto todavía más antiguo de linajes sagrados que se entremezclan en ese nudo extraño en este lugar llamado Roslyn que desde luego volveremos a visitar con mucha más profundidad pero que sin duda es otra etapa en nuestro viaje ya lo veis por una tierra de misterios Escocia Me gustaría volver a cambiar el tercio hacia un poco el terror porque estábamos dudando ¿verdad Carmen? si contar esta historia o no por lo menos vamos a dar alguna pincelada porque esta es mucho menos conocida que Roslyn y quizá incluso que las llamadas catacumbas o el barrio oscuro ¿no? subterráneo de Edemburgo esta es una historia que nuestro compañero Luis al que conocéis perfectamente ya después de tanto tiempo que es un hombre que absorbe y eso tiene sus pros y sus contras el reportero se mete tanto en una historia que puede llegar a pasarlo mal y de eso sabemos todos los que estamos aquí y he visto a Luis una vez más muy 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 impresionado por algunos elementos muy concretos de una casa de un lugar muy preciso de un sitio marcado por lo oscuro por el sonido de lo extraño por la muerte un lugar este si podemos decir sin temor a equivocarnos que algunos titularían de maldito ahí ha estado Luis y trae cosas muy interesantes cuéntanos algo cuéntanos algo de este sitio que a algunos les va a sonar porque está dentro de la historia y de la magia negra del satanismo está dentro de la historia de la magia negra y del satanismo y de la historia del rock de la historia de una de las grandes de las más grandes bandas del rock jamás que jamás han existido como es Led Zeppelin una banda que llegó a vender 300 millones de discos y que aún todavía sigue vendiendo y se sigue radiando en emisoras tan importantes como es una de esta casa como son los 40 principales fíjate que es curioso porque antes decías que uno se pone se pone a tiro quizá del misterio muchas veces aún con el riesgo de perder la propia cordura que es algo que quizá los oyentes o los espectadores de Cuarto Milenio no sepan pero deberían de intentar profundizar para comprender que muchas veces estar en contacto con estos temas no es nada fácil y es curioso con algunos desde luego no porque puedes imantarte de ellos no es cuestión de creencias antiguas sino de la obsesión del propio reportero y eso lo sabemos y sobre todo porque sabes y te das cuenta cuanto más profundizas que esto es real que no es una cuestión de cuatro charados tocando una guitarra vamos a la casa luego escucharemos incluso algunos de los fragmentos que además el final de esta historia tienen esas casualidades que te dejan un poco frío luego Juan va a estar atento para colocar esa pieza pero vamos a esa casa ¿qué es esa casa? yo pensaba ¿es un castillo? no no, es una casa es una mansión una mansión construida a principios de 1900 sobre las ruinas de una iglesia en la comunidad de Foyers que es un pueblecito a orillas del lago Nes precisamente en la orilla este a unos kilómetros de Inverness y una casa preciosa la casa sí, es una pasada pero yo que nos colamos en el jardín una vez más no me quedaría ni un minuto más en esa casa de hecho es lo que hicimos salir corriendo grabar los planos que pudimos y irnos de allí en este caso fíjate que es una casa construida sobre las ruinas de una iglesia quemada con la comunidad dentro se quemaron unas cuantas personas allí y se construyó la casa y un tal un personaje muy siniestro llamado Aleister Crowley nacido en 1875 y fallecido allá por el 47 decidió quedarse con ella ¿para qué? pues quizá para conectar con esa energía remanente de ese gran dolor ese sufrimiento que quedó allí por esa pérdida Aleister Crowley eligió esa casa porque había habido antes una iglesia que fue inmolada con la gente adentro Aleister Crowley bueno pues vamos a llamarlo así una especie de mago negro ¿no? sí se dedicó a toda la literatura y los ensayos sobre todo de lo oculto de lo más satánico de lo más oscuro de la magia decía él en todo su aspecto ningún luciferino ningún amante de la magia te lo pone muy mal pero luego ves los escritos y luego una figura Aleister Crowley que para que bueno para los oyentes que no lo sepan llegó a ser tan importante porque nos quedamos en este punto de la historia alguien compra esa casa sabiendo lo que ha pasado ahí para algo para investigar para meditar para pensar en soledad en el lugar donde ha muerto gente pero es que quizá la portada hablábamos de discos la portada más célebre del siglo XX Sargento Peppers y su banda de los corazones solitarios ¿no? de los Beatles le estarán visualizando muchos amigos es como una panoplia de caras ¿no? una de ellas es Aleister Crowley con su extraña presencia entre otros siniestros personajes claro como diciendo soy un icono que ha influido sobre la música y sobre muchas cosas tenemos ese individuo que va allí y compra esa casa y hace una serie de rituales de invocaciones y fíjate además Iker que esto sí que es alucinante Aleister Crowley fue un hombre muy influyente en su momento conocí a mucha gente incluso llegó a influir en Hollywood ojo en la época estuvo en contacto con los nazis esto es algo que seguramente Santi Camacho podría contar mucho mejor que yo fue un escalador además muy reputado ocultista astrólogo filósofo un gran experimentador con ciertas drogas que por cierto le llevaron a la tumba y bueno pues fíjate que formó parte de la Golden Dawn es que es un personaje tan cargado de información lo tiene absolutamente todo se hacía llamar además Baphomet o el gran maestro del 666 o sea menudo personaje menudo personaje y está allí porque tú crees Luis que quiere experimentar con cosas sí además fíjate Iker conseguimos hablar con uno el historiador local de Foyers que es un granjero que cuida caballos que es donde está esta casa y me comentó que allá por el año 73 cuando este guitarrista reputado de Led Zeppelin Jimmy Page compra esa casa bueno pues su amigo era el que le cuidaba la casa Jimmy Page y le dejó entrar en una ocasión para observar qué es lo que había dentro él me contaba que era alucinante la cantidad de símbolos de muebles extraños que allí encontró y un sótano tapiado con un muro de ladrillos que no se sabe muy bien a dónde daba nosotros hemos detectado o descubierto no hemos podido comprobarlo tampoco pero hemos descubierto que ese túnel ese túnel perdón esa puerta tapiada daba a un túnel que conectaba por debajo de la carretera con un cementerio que está muy cerquita de Boleskine House la casa conectaba con el cementerio la casa conectaba con el cementerio con una pequeña habitación que era utilizada en tiempos es un cementerio muy antiguo con toda la comunidad enterrada allí los Fraser que es curioso todas las lápidas llevan el apellido Fraser que es casi de película de pánico de terror y resulta que hay una especie de habitación una especie de ellos lo llaman de chamber la cámara y tiene una una morgue eso es es una pequeña ventanita una casa con una pequeña ventanita porque la puerta la han tenido que tapear porque todos los alucinados de lo satánico no paran de ir allí a hacer rituales pues bien nosotros nos colamos allí dentro con nuestra cámara nos metimos y yo te puedo asegurar que durante media hora que estuve grabando con la cámara por allí dentro no quise tampoco que el equipo entraba muchas veces uno tiene la sensación de que si no vas bien protegido con tus amuletos algo puede suceder aunque yo sé que la audiencia puede ser que piense que estos son chorradas pero cuando estás allí y lo sientes en carne vioa te aseguro que no lo es y empiezas a ver estrellas de cinco puntas empiezas a ver seis, seis, seis un montón de simbología que desconoces te quedas asustado incluso thanks to Alistair Crowley un montón de cosas que bueno pues que dices tú bueno y estas cosas ¿por qué? ¿por qué todavía hoy? ¿sabe algo de los experimentos de ese hombre? ¿podemos saber algo? o lo que sabemos es la gran cantidad de desgracias que pasan a raíz de que Alistair Crowley deja esa casa pues sabemos por ejemplo que Alistair Crowley entra en contacto con lo que sería el principio de su filosofía que después no terminaría gracias a un viaje que hacia el Cairo consigue un manuscrito en una tienda de antigüedades un manuscrito egipcio muy antiguo de invocación a un dios a un dios oscuro además ¿no? un dios de lo oscuro él compra un manuscrito claro esto suena a película de exorcista pero es que era así y es que esos manuscritos en el siglo XIX y principios del XX anticuarios no solo del Cairo anticuarios de Siria anticuarios de Irak recordemos la famosa película de exorcista con la figura del pazuzo ese demonio que precisamente hace bien poco una doctora del CSIC nos explicaba perfectamente que era un demonio que combatía enfermedades esos pergaminos salían de excavaciones y se vendían y hay muchos de pactos firmados entre personas y una entidad que desde luego no firma es como una mancha de sangre o sea eso algunos serían evidentemente para embaucar a compradores pero existían hay incluso anteriores hay algunos que se recogen en libros del siglo XVII XVIII donde ya se creía que se podían hacer pactos con los diablos con las fuerzas oscuras y vender tu alma al demonio luego el demonio pagaría o sea tú pagarías ese alma al demonio porque de determinada forma o te llevaría a ti o llevaría a alguien de tu familia esa materia del físico los libros de pactos y los documentos de pactos no es algo que alguien se invente sino que estaban de donde venían eso ya y entonces este mago negro vamos a llamarlo así compra ese manuscrito para una entidad de estas egipciacas un poco extrañas un dios oscuro un dios malvado un demonio y lo invoca en su habitación del Cairo al lado de su chica de su vidente personal porque él era una persona que al parecer no tenía la capacidad de conectar con los otros planos y no se les ocurre otra cosa más que leerlo e invocarlo con quizá las normas que ponían dentro de ese antiguo pergamino pues bien al parecer se les presenta una entidad o algo que les dicta durante tres noches consecutivas de 12 a 1 de la madrugada todo lo que sería la filosofía de Alistair Crowley y que pautó pues un montón de cosas en los años sucesivos entre ellos el libro de la ley que es el primer libro de Alistair Crowley libro de una trilogía que nunca fue terminada porque el camino el camino para llegar a ser perfecto el camino de la perfección nunca lo llegó a alcanzar por su gran adición a las drogas al sexo y otras y otras cosas o sea que él cuenta siempre según su testimonio que un entidad extraña una aparición una alucinación lo que queráis llamarle pero le dicta algo esos escritos tendrán una enorme influencia sobre mucha gente posteriormente algunos sobre auténticas estrellas del rock que también acuden allí después como con un animal con un reclamo de decir quiero vivir lo mismo claro imagino que muchos queriendo invocar sin saber que están haciendo volver de nuevo al lugar donde su maestro Lester Crowley 50 años atrás 30 años atrás hizo aquella experiencia ¿qué pasó? pues mira que lo que sucede siempre en estos casos o sea llega alguien con un gran interés por este lado oscuro de lo que somos nosotros porque quizá no sea más que eso la parte oscura de lo que somos y con el nombre de Jimmy Page siendo el que lidera la banda siendo el guitarrista el que lidera la banda el que hace absolutamente todo el que compone etcétera del grupo Led Zeppelin de esta banda mítica y bueno pues se mete tan hasta dentro de esta historia de Alistair Crowley se siente tan poseído por la figura de Alistair Crowley que compra la casa compra la mansión por una suma altísima sabiendo toda la historia quizá precisamente por eso conociendo la historia y sabiendo qué es lo que había tenido lugar allí pues no sabemos muy bien para qué pero el caso es que se comenta como decíamos hace un momento que bueno para empezar en la localidad de Foyers todo el mundo conoce la historia y todavía hoy sigue viniendo gente nosotros nos encontramos con dos personas muy siniestras en el cementerio que dejaron un papel en el suelo es decir sigue habiendo gente todavía hoy que cree en esta filosofía y que la lleva a rajatabla no estamos hablando de una chorrada tiene miles de seguidores en todo el mundo claro igual que uno puede ir a misa ir a la iglesia o ser budista o ser musulmán hay otra gente que opta por esta vía más o menos estrambótica para nosotros pero ahí llega ese hombre Jimmy Page y empieza pues a sucederse una serie de desgracias para el grupo siempre se ha dicho que es un mito pero yo no creo que lo sea hay canciones muy simbólicas dentro de la discografía de este grupo y tenemos una canción casi preparada que es Stairway to Heaven autopista hacia el cielo antes de escucharla o de poner un fragmento porque hay una historia con eso yo diría que cuentes la vida de este hombre a partir de estar en esa casa se convierte en un infierno pues mira empiezan a morir los seres queridos ni más ni menos que su hijo de 6 años al parecer muera quejado de una extraña enfermedad que los médicos no son capaces de diagnosticar y fíjate Iker quizá que no sé si es un año antes de la disolución del grupo que dura unos 10 años allá por el año 80 en este caso de John Bonham que fue el batería y el percusionista de la banda pues suceden otras cosas también como un accidente de aviación de la banda un accidente de coche en el que se habían involucrado Jimmy Page y su mujer habría quizá que hablar con un experto que pudiera profundizar más en la historia y de otros grupos que también profundizaron en la filosofía de Alistair Krulli y no les fue bien que estuvieron además Iker en contacto con Jimmy Page y con todos esos años de fiestas locas desenfrenadas en la trastienda de aquella casa en los bosques de alrededor nosotros nos perdimos en el bosque cuatro horas buscando la parte de atrás de la casa para no cometer un delito que por cierto en Inglaterra es muy grave que es entrar dentro de la casa y encontramos una cosa que a nosotros nos dejó completamente sorprendidos y es una parte del bosque completamente muerta yo no sé cómo interpretar esto me lo contaste y eso me puso la carne de gallina porque tú vemos nada más acabar tu viaje un bosque muerto un bosque muerto y restos de fiestas restos de fiestas botellas antiguas además no quise llevarme ninguna ya sabes que Iker que siempre llevo cosas de los sitios a los que voy hasta cuernos pero en este caso como en este caso en este caso bueno el cuerno de ciervo ese que viste Carmen cuando volví me lo encontré en ese bosque pero en otro lado en este caso no quería llevarme ningún resto de ninguna fiesta que hubiera hecho mala sensación en ese lugar todavía hoy 50 o 60 años después de que lo dejara aquel mago negro eso es y además la gente de la comunidad nos decía que cuando era luna llena sobre todo en aquellos años Iker venía un montón de gente extraña al pueblo no se sabe muy bien a qué seguramente a reunirse en esa parte de atrás del bosque en la que nos perdimos un bosque precioso por otra parte y bueno pues muy bien pues a dar culto a eso que se lleva haciendo desde hace tantísimo tiempo que es el culto a lo diabólico el culto a Botan el culto a Odín el culto a Satán yo me quedo impresionado sobre todo con cómo nace esta historia una casa marcada por el dolor más increíble esa comunidad que arde viva dentro de su propia iglesia se edifica ahí que también tiene su cosa y a partir de ese instante muchos ven el eco el canto de la sirena que les reclama para el lado más oscuro luego todo lo que cuentan que se vivió allí esa invocación tendrá más o menos elementos pero la realidad esa comunidad que fallece ese cementerio interconectado con la casa madre mía si no es por argumento de película de terror y el lugar donde está ya la casa a orillas del lago Ness que es un lugar ya de por sí con uno de los lugares más misteriosos por cierto que encima para redondear todo esto porque el reportero luego y esto es la verdad es como hablamos muchas veces del arte el pintor pinta un cuadro con una intención luego cada uno lo revive de su manera entonces el cuadro tiene múltiples posibilidades de ser experimentado y Luis con todo esto en la cabeza con sus cuadernos de apuntes con la historia del batería y del guitarrista del E.C. Pellín la muerte de su hijo todas las muertes se acompañan en esa historia se mete justo en el taxi si no me equivoco ¿no? fíjate que fue tremendo esto porque como llegamos a esta historia es tremendo pero vamos a contarlo rápido contactamos con un guía un guía que podía abrirnos las puertas mucho más rápido de lo habitual cuando se rueda y más en el extranjero lo mejor es ir lo más rápido posible para conseguir la mayor cantidad de información en el menor tiempo que puedas ¿no? y en este caso contratamos a Jack un hombre que conocía perfectamente la zona y conocía tenía muchos contactos allí entonces decidimos pagarle y pagarle bien porque este tipo de cosas hay que pagarlas y me dijo mañana te espero por la mañana después de haberme contado aquella noche toda esta historia ya la recordaba gracias a Santi que la habíamos hablado allá en la redacción de Enigmas por el año 94 fíjate tú casi nada sí y resulta que nos montamos en el coche Jack y yo le da por poner la radio estaba BBC One es la Radio One la cadena musical de la BBC y suena una canción Iker que nos puso a los dos los pelos de punta nada más y nada menos que esto suenan por la radio los protagonistas de esa historia los Led Zeppelin fíjate que es una canción que me encanta y es una canción que siempre ha arrastrado una leyenda tremenda sobre un mensaje diabólico según dicen si se reproduce en el sentido inverso yo no soy muy partidario quizá eso entra dentro un poco de la leyenda comercial que se ha ido tejiendo pero evidentemente ahí están digamos la esencia de ese individuo al que tú estabas investigando bueno yo solo te puedo decir que la cara de Jack que era bastante increíble en estas cosas se quedó alucinado y dijo my god man o sea santo cielo dios mío esto no puede estar pasando es lo que llamamos llamaría el gran maestro Juno sincronicidad y los investigadores de estos temas que somos como somos llamamos casualidades imposibles y que solo se pueden contar cuando te han pasado tantas y tantas veces días en Escocia perdido en el bosque buscando la esencia del mago negro que compra esa casa la historia de un grupo concreto marcado por esa casa primer taxi de vuelta digamos a la civilización y tiene que sonar esto antes de irnos hacia el icono de Escocia y el misterio rapidísimamente algunos mensajes Carmen pues mira Débora y Ramón nos dice que es un matrimonio de Barcelona que ellos vivieron en Escocia durante un año y medio y que se quedaron fascinados de este maravilloso país del que nos consideramos hijos adoptivos nos dicen hasta tal punto que se casaron en diciembre pasado y entraron a la iglesia con la banda sonora de Brave Hair gran banda sonora que hemos empleado algunas piezas de Brave Hair precisamente mira mira exactamente como esta nos dice que visitar los callejones de Edimburgo el Lagonés Roslyn Chapel los Troshark Lockmont las Ireland las abadías The Borders Inverness aún sin conocer su pasado un ambiente y una atmósfera misteriosa que te invade que gracias por transportarlos de vuelta a casa pues de nada si en Escocia ves a una mujer toda vestida de verde lavando camisas ensangrentadas en un río que fluye hacia el oeste pregúntale si lava la tuya y por favor que nos siga contando el mensaje porque se ha cortado ahí y nos ha dejado con la intriga ¿qué pasa si lava tu camisa ensangrentada? estuve con mi mujer en los sitios que estáis hablando y casi se me saltan las lágrimas de la emoción Escocia es increíble nos dice Carlos desde Alicante vamos a repetir esas vías de contacto 7640 palabra clave milenio espacio y como siempre vuestros mensajes vuestras experiencias en este caso en Escocia vamos a escuchar un documento que ha extraído nuestro compañero Carlos recién llegado a la nave del misterio porque tiene su aquel es un sonido es un simple sonido pero no tan simple vamos a escucharlo bueno pues esto es exactamente el sonido del lago del lago más célebre del mundo sin lugar a dudas yo creo que es que no hay nada que hablar en el sentido de que desde principios de siglo que se sepa y constancia fotográfica de algo que la mayoría de las fotografías yo creo que no pasan un análisis medianamente coherente excepto alguna cosa interesante precisamente en la actualidad hay varios sistemas de webcams pero que de momento como en las grandes expediciones no han tenido digamoslo así ningún resultado ahora nos cuenta como vio el lago Ness nuestro compañero Luis Álvarez pero fijaos la última noticia sobre el lago Ness que nos trae Alberto Granados la última cuando menos nos demuestra es para cambiar un poco teníamos un una inercia tan oscura con el tema de Alester Crowley que bien vale poner una sonrisa hasta que punto la historia de Ness si que es creída por muchas personas no solo como reclamo publicitario está presente en el tejido escocés que pasan cosas Luis fíjate tú estabas de viaje pero no te has enterado porque pasaba allí como estas hace escasos días la organizadora de una prueba de atletismo contrató un seguro para cubrir posibles ataques de Ness el contrato contempla que la aseguradora deberá pagar la friolera cantidad de 1,4 millones de euros si alguno de los participantes en el evento resulta agredido por el legendario monstruo del lago Ness a cuyas orillas se celebrará esta particular competición de viatlón para evitar posibles estafas la aseguradora ha introducido en el contrato una cláusula por la que si alguno de los atletas denuncia la aparición de Ness esta deberá ser probada de manera independiente dicen que es el elemento que más beneficios le da ni más ni menos a Escocia la explotación turística de todo el fenómeno del lago Ness y hay dos cosas que no hay pruebas evidentes yo creo a día de hoy no lo sé igual me contradices Luis de que bueno es que biológicamente es muy difícil pero por otro lado que curioso como un mito llega a tener tanta fuerza o sea algo ha debido ocurrir a lo mejor hay más monstruos no solo un monstruo del lago Ness o yo que sé o ha habido una serie de anomalías visuales provocando pero claro nada nace porque si tampoco tú acabas de llegar de allí ¿cuál es tu crónica? ¿qué se vive? ¿te has ilusionado el lago Ness? ¿te ha ilusionado? pues me encantó recorrerlo en crucero de arriba abajo desde Drumna Drojita hasta Inverness en el Jacobite Queen que es un barco maravilloso en el que puedes estar tranquilamente degustando una cerveza mientras ves ese agua negra y que en el medio tiene una profundidad de 200 metros que dices me caigo aquí y no sé si por el monstruo o no pero no sabes bueno es más yo recuerdo hace 5 años en entrevista de Carmen a David Meca el nadador que se disponía y al final luego no sé si lo llegó a hacer o no lo llegó a hacer creo que sí por lo menos esa vez que le entrevistamos no consiguió porque le tuvieron que subir debido a la temperatura del agua estaba congelada pero aún así él llevaba unas gafas que no veía nada ante el temor nos decía de que pudiera haber algo en esas aguas David Meca que lo atraviesa todo el tío que es capaz de cubrir distancias imposibles dijo que eran tantas las historias que le estaban contando allí que se llegó a sugestionar tanto que se tuvo que poner unas gafas que dice tampoco se veía mucho porque tú ibas nadando y no veías ni tu mano de la negrura pero lo que es cierto es que llega a influir en la gente hasta el estilo de los deportistas la presencia es de la idea de Nessie sí estamos hablando sin lugar a dudas del mito del Kelpi eso que ha contado algunas veces Cardero yo bueno es que me río porque tuvo una experiencia tremenda con el Kelpi que algún día contará él no lo vamos a contar aquí ahora pero es un personaje el Kelpi es un personaje mitológico que por qué no va a existir es decir no estamos hablando de algo físico estamos hablando de algo inconsciente bueno este antropólogo colaborador de este programa me contó a mí que una noche empezó a llamar al Kelpi él era un estudioso muy joven en aquella época que hacía una especie de recorrido sociológico de la Escocia de los mitos y estaba con otro hombre que tenía unas según me contó en unas casetas próximas en uno de estos lagos y entonces parece que no se le puede llamar a esta figura mítica en mitad de la noche pero entonces José Luis Cardero que es un tipo valiente empezó a llamarle a invocar al Kelpi y me contó que ante el terror real de gente hecha y derecha pero un terror atávico tuvo que hasta se contagió un poco de ese terror porque dijo caramba cuidado es que le cogió por los pelos casi a Cardero lo metió en casa bajó las persianas cerró la puerta puso una silla trancando la puerta lo tumbó en el suelo y le dijo Messier no sabe usted lo que ha hecho y dice que llegó yo tendría más miedo a ese que al Kelpi que te coja de los pelos te metes a casa pero es que lo que contó Cardero que estaba haciendo su doctorado y en este caso era en la Bretaña francesa que tiene un mito muy parecido al Kelpi de los lagos de Escocia comenta que algo se oyó fuera algo gigante muy grande se arrastraba fuera y dijo mira Luis tío yo te garantizo que allí había algo y entonces ¿tú crees que ese mito europeo del monstruo del lago tiene algo más yo creo que sí yo creo que sí en el lago Ness exactamente tenemos en el lago Ness y en el lago Morar hay otra historia de otro Kelpi en el lago Morar lo que pasa es que claro Nessie que es el nombre que le han puesto cariñosamente al monstruo se ha desvirtuado con tanta publicidad y con tanto fraude se ha convertido en una mascota más que en un mito antiguo claro pero fíjate es curioso los habitantes de la zona se han lucrado bueno no está bien decir se han lucrado es casi una historia bonita a mí me encantaba dar una vuelta por allí y encontrarme que en todas las tiendas vendían figuritas de Nessie y la gente además es súper amable no solamente en la zona del lago también en las highlands en general en Escocia y te das cuenta que bueno que se ha convertido en un atractivo turístico y por qué no por qué no hacerlo así es un mito y por qué la gente no puede vivir de un mito también y de un sueño como ese las últimas fotografías hablaban de que algunas sí que eran extrañas filmaciones incluso pero es curioso observar las teorías fijaos teorías de todo tipo ahora ninguna creo tan sorprendente como esta ¿Sabías que en el año 2006 el paleontólogo Neil de Clark del Museo Junterial de Glasgow propuso una teoría por la cual el legendario monstruo del lago Ness sería un elefante? Según el estudioso escocés la conocida fotografía de 1933 que recoge a Nessie no sería nada más que la silueta de un gran elefante de circo bañándose en el lago por aquella época era muy frecuente que numerosos circos llegaran a la feria de Inverness con el fin de entretener a los habitantes de la zona una teoría más de las muchas que han aparecido intentando demostrar el origen del monstruo Estas piezas informativas de don Alberto Granados hombre Una anguila estéril ¿Qué digo yo? ¿Cómo sabrán que es estéril? Una anguila estéril Hombre, por cierto que algunas de las imágenes que tenemos todos en la cabeza de esa lo que parece la cabeza del monstruo emergiendo sí que recuerdan a la trompa de un elefante sinceramente ¿Tú qué es lo más raro que te has encontrado en torno al lago Ness que creas que puede ser prueba de algo periodísticamente hablando? Pues mira hay una operación allá por el año 80 creo recordar que se llamaba proyecto Deep Scan que es escaneo profundo en el que se utilizan un montón de barcos no sé si de la armada británica para escanear todo el fondo marino con los sonar haciendo una especie de barrido no es muy ancho el lago lo que es es muy largo es una falla que recorre Escocia de este a oeste casi como en oblicuo y es quizá por eso por lo que se ha pensado que podría ser perfectamente posible la existencia de Ness ya que podría salir por un lado y aparecer por otro no es un lago cerrado ni siquiera pequeño son muchos kilómetros muchas millas de recorrido y en este caso lo recorrieron de cabo a rabo escaneando el fondo y encontraron al parecer tres manchas es lo único que pudieron detectar tres manchas en los sonares estuvieron años después recapitulando toda esta información y es lo único que se ha podido constatar a nivel físico como una investigación científica seria en cualquier caso fíjate a bordo del Jacobite Queen de este crucero precioso que hicimos además por cortesía hay que decirlo Iker de la embajada británica de Visit Britain que puede todo el mundo además visitar la página web que es visitscotland.com o visitbritain.com y ver todos estos destinos y esto que estamos hablando aquí por si quiere acercarse allí a Escocia a vivir todos estos temas de los que hemos hablado no se quejarán en el turismo escocés no se quejarán pero está lleno de españoles que además ven el programa y nos conocen sí que te estaban venga a reconocer bueno bueno por Dios la gente de Iker Jiménez aquí en Escocia que estarán haciendo pues imagínate y en este caso Iker hablamos del Jacobite Queen de este crucero y habíamos visto desde desde una de las pantallas habíamos visto tiene una pantalla a bordo donde están escaneando constantemente el fondo el fondo del lago el fondo lacustre para ver si algún en algún momento se puede ver algo y fíjate que me contaba el capitán yo le preguntaba y le decía bueno pero vamos a ver alguna vez usted ha hecho este recorrido trescientas mil veces alguna vez ha visto algo y me decía pues mira dice de vez en cuando se ven cosas que le ponen uno de los pelos de punta y es mejor no mirar la pantalla del sonar pregunta que mucha gente nos hacía ahora vamos con los mensajes que armen definitivos de nuestros amigos repetiremos a la vuelta de este documento esa canción por la que tanto preguntabais que es el alma un poco también nos ha parecido del alma no solo de Escocia sino de esa Europa del norte llena de mitos nos preguntaban muchos cual es la expedición realmente científica real que se ha aproximado a este misterio y muchos no saben que National Geographic estuvo muy cerca o no tan cerca de ese monstruo ¿sabías que en el año 1970 tuvo lugar una de las mayores expediciones llevadas a cabo en el lago Ness con el fin de buscar algún indicio de la existencia de Nessie? la investigación fue financiada por la National Geographic Society y fue dirigida entre otros por el doctor Robert Ballard experto que posteriormente descubriría en los años 80 los restos del Titanic la organizadora de la expedición nos catimó en gastos y se utilizaron las cámaras y escáner más novedosos pero todo ello sin conseguir ningún resultado tan solo pudieron encontrar algún que otro zapato y varios utensilios de cocina esta es la sintonía que nos recuerda toda esa magia concentrada hace tantos milenios hablábamos ¿verdad? del recuerdo de los pictos los guerreros que se pintaban el cuerpo y aparecían entre esas veredas esperando al imperio romano esta canción se llama Cantus se publicó hace muchísimos años pero podéis quizá encontrar algo Connie Dover Cantus podíamos hablar de la batalla de Culoden de batallas fantasmagóricas de apariciones de espectros y lo iremos haciendo Luis lo iremos haciendo esto solo ha sido primera parada en este inicio de temporada 2007-2008 de la nave del misterio en la radio Milenio 3 y como siempre lo más importante las voces de esa gente que tantas ganas tenían de volver a escucharnos y nosotros de sentirles a través de 740 Alejandra desde Gran Canaria nos dice que bonito que volvamos todos juntos a sentir la magia del misterio el primer viaje de esta temporada a Escocia ha sido alucinante un fuerte abrazo Juancho y Elena que no sé si serán una pareja que vivían al Fas del Pi y a mí me ayudaron mucho en una investigación si son ellos un beso desde aquí nos dice que hay un tour por Escocia en el bus que usaba Led Zeppelin en sus giras el castillo de Lodge Lodmont nos puso los pelos de punta cuando dormimos allí nos dice saludos milenarios hubo otro grupo muy influenciado por Crowley e incluso le hicieron una canción Black Sabbath nos lo decía Daniel desde Madrid Crowley le aconsejó a Churchill utilizar la famosa V de la victoria para contrarrestar la magia de los nazis nos lo contaba Alberto desde Madrid estoy convencido de que Galicia y Escocia son hermanas mágicas almas gemelas leyendas forma de ser clima folclore somos hermanos Millán desde luego pues si desde luego dos tierras que junto a Egipto podríamos decir que son las más cercanas al sentido de trascendencia y nosotros queremos trascender con nuestra forma de ver la realidad bienvenidos a Milenio gracias Luis gracias Juanma gracias Carlos gracias Carmen gracias a todos mañana por cierto una cosa una vela me pide Teo Rodríguez que traigáis una vela no sé por qué